El dólar marca el humor de los argentinos, pareciera que es así. Está Julio Tealdo, que es profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Ahora, Julio, una pregunta. ¿Es un tema cultural argentino o es un tema de estructura económica del país que nos lleva a esta situación de estar pendiente y otra vez ha subido el dólar en la Argentina? Digo, el dólar que palpa a la gente, que es el dólar blue. Sí, yo creo que en primer lugar, uno como estudioso, analista de la economía argentina y la historia económica argentina, no hay duda que gran parte es un problema de la estructura económica y también hay una cuestión cultural en la Argentina. Ustedes nombraron ahí tres, cuatro, cinco hechos en los últimos 30 años, 40 años en la Argentina de lo que ha pasado con distintos gobiernos, con distintos comentarios o planteos y ninguno se cumplieron. La otra cuestión es que la gente muchas veces que quiere ahorrar ve que si ahorra en peso no tiene los réditos suficientes, entonces. Pero lo básico a mí me parece que es un problema, lo más importante, y por qué los gobiernos no logran cumplir con esto de que el dólar, el que apuesta al dólar va a perder o aquel que, como decían ustedes... El que depositó dólares cobrará dólares. Exactamente, porque eso no se termina dando. Y no se termina dando porque la Argentina tiene un problema de estructura productiva que no genera los dólares suficientes o la oferta suficiente de dólares para acumular reservas, por ejemplo, y de modo que cuando vengan las crisis tener las reservas necesarias o tener la estructura productiva para poder responder a la demanda de dólares y, bueno, de esa forma nuestra moneda no perdería tanto valor, no habría tanta inflación y de esa forma esto sería un tema menor o a la larga se iría disipando. Ahora, bueno, la estructura productiva de la Argentina en los últimos 40 años tiene un cuello de botella, un déficit de financiamiento en dólares que no lo genera, igual que esto genera que en algún momento el dólar empiece a subir. ¿No lo genera o en líneas generales es la falta de credibilidad en nuestra política económica, en nuestra economía? Pues si uno dice, atendiendo lo que usted estaba desarrollando correctamente, ¿cómo se explica que esa economía no genere los dólares suficientes y sin embargo hay en el exterior de argentinos algo así como, corríjame si este no es el número, 260.000 millones de dólares fuera del sistema, bajo el colchón, en cuentas en el extranjero, en cajas de seguridad y cuantos otros mecanismos de ocultamiento se puedan conocer? Tu afirmación es correcta, es el monto que se estima, porque no hay un dato concreto, pero es el monto que se estima y ahí está bien tu planteo por lo siguiente, porque a su vez no solo que la estructura productiva, como vos decís, no lo genera, o como yo venía diciendo, no lo genera, pero en la economía argentina, en los años que tiene crecimiento económico, bueno, muchos años durante los 90, por ejemplo, durante gran cantidad de años durante el gobierno tinerista, si un país genera riqueza, ¿esto qué significa? Que genera ganancia, una ganancia que se distribuye entre todos los actores, sector empresarial, el asalariado, ahora, ahí lo que ha pasado, el sector obviamente exportador, etcétera, etcétera, lo que ha pasado, y acá viene un poco, que en esos periodos donde ha habido una gran acumulación de dólares, de tasa de ganancia, se han pasado dólares y lo han fugado fuera del país, con políticas que los gobiernos han permitido, vamos a ser sinceros en eso, con políticas que el propio gobierno, propio gobierno tinerista, que ajustó la salida de dólares, pero no era que negaba a los empresarios, a las grandes corporaciones saquen dólares fuera del país, a las empresas extranjeras que están en la Argentina, que cada vez que tienen ganancias, la extranjerización de la Argentina durante los 90, hace de que todas estas empresas extranjeras, a medida que tienen tasa de ganancias, mandan utilidad a las casas matrices, digamos, en los sectores que fugan ilegalmente, es decir, y aún hoy, cuando llamaba Tepper el lunes, aún ahora, el contado con Litsky, que le llama, que es una cuestión muy técnica, no la quiero desarrollar, pero es un mecanismo legal que tienen los que tienen recursos y que ganan dinero, porque aún cuando estemos en pandemia y en crisis, hay sectores que ganan plata, esos sectores compran bonos en dólar y lo venden en el exterior y dejan la plata fuera, eso está permitido legalmente. Entonces, acá hay una conjunción de costas entre las políticas económicas de los distintos gobiernos y la estructura productiva, porque muchas veces uno puede decir, bueno, que depositen en el extranjero los dólares y quieren tener ganancias allí, no quieren invertirlas en el país, pero si yo tuviera una estructura productiva que permitiría permanentemente generar dólares para abastecer la demanda. Ahora, Julio, cuando hablas de estructura productiva, ¿no hubo en todo este tiempo, en muchísimos años en la Argentina, una obsesión por la producción primaria? Es decir, que es lo más fácil de recaudar, es decir, yo vendo granos, vendo vacas, es decir, y no fabrico el producto, no tengo una economía, la italiana, donde la pequeña y mediana empresa hasta exporta. Es decir, hubo una obsesión, y qué papel ha jugado el empresario, es decir, de no jugarse a producir lo que realmente puede también ser un ingreso de dólares. Un auto, el componente de un auto argentino, que se vende en la Argentina, el 70% de las autopartes son importadas, por ejemplo. Hoy vivimos la pandemia, y el 95% de los productos sanitarios que estamos necesitando son importados, por ejemplo. Bueno, efectivamente, a eso apunto yo cuando planteo la necesidad de un cambio en la estructura productiva. Que un cambio en la estructura productiva de un país no se genera en 5 minutos, ni siquiera a veces en 4 años en el gobierno. Pero es lo que vos decís, muchas políticas han direccionado a potenciar el sector agropecuario, que me parece que está bien, porque el sector agropecuario por ventajas comparativas para nosotros es altamente eficiente y nos genera divisas, y hay que seguir haciendo políticas agropecuarias, ganaderas, políticas al sector primario. Pero el gran salto que hay que dar, y acá donde yo digo, el sistema de las políticas económicas, es decir, el gran salto que hay que dar es que también hay que, esa riqueza que se genera en este sector, hay que ir direccionándolo, ya sea sistema bancario, ya sea política pública del gobierno, ya sea distintos mecanismos para que se vayan desarrollando otros sectores productivos, industriales, donde generen valor agregado, conocimiento, que es lo que más vale en el mundo hoy, que va a seguir valiendo mucho más hoy, el conocimiento es la clave en el mundo. Hoy sale mucho más, o tiene mucho más valor un desarrollo de software, Google contrata chicos argentinos para hacer su desarrollo, y esto tiene mucho más valor que una tonelada de trigo. La tonelada de trigo la vos tendré que seguir haciendo, porque tenemos la pampa húmeda que es el granero del mundo, y el mundo se necesita alimentar. Ahora, si vetamos una ley del conocimiento, si no creamos las condiciones para los sectores que se desarrollen, bueno, muchos empresarios optan por el sector que es prebendario o tiene ganancias fácil, o a donde van las políticas. Si yo hago una apertura indiscriminada a la economía de un día para otro, muchos empresarios dicen, bueno, yo no puedo competir hoy de un día para otro con un producto de China o de Taiwán o de Estados Unidos que tiene mucho más tecnología, inclusive salarios más baratos. Bueno, ahí tiene que haber políticas del gobierno, en conjunto con el sector privado, por supuesto, para tratar de ver cómo generamos ese desarrollo tecnológico y vamos cambiando la estructura productiva para que dependamos cada vez menos solamente de las exportaciones de productos primarios. Julio, gracias por estar esta noche con nosotros, un gusto, como siempre. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.